Agradezco a los hermanos Almada, pues también ellos me ayudaron para tener esto, oye, ya siempre saben que pasa, no, me acuerdo muy bien que una vez me decía Oscar Burcos, Lalo, estás bien loco, ¿quién saca un Oscar? O sea, le llamaba mucho la atención a Oscar, imitar ya era algo extra, y la risa, y la risa, y hay jiribillas y cualquier cosilla, pero no de lleno, y después empezamos, Héctor, mi hermano, también iba a cantar, junto con Gustavo, un amigo de muchos años, y a veces llevaba máscaras. ¿En serio? Sí, llevaba yo unas máscaras, ahí tengo una fotografía, ¿cómo no me traje fotografías? Había un smog muy fuerte en México, pero tremendo, y que también nos llevó aquí, y yo veo, de repente fui a una tienda y vi una máscara, pero hace cuenta de que con oxígeno y todo, y voy y me la pongo, ahí, me explico. Dijo, discúlpeme porque ya aquí también llegó el smog, y aquí también con nosotros, y me la ponía y pues se reía la risa. Yo siempre he tratado, es algo que te empuja a la vida, yo cuando estoy con alguien yo trato de que la pase bien conmigo, el momento que estoy conmigo, un chistecito, un cotorreo, me explico, o sea, no ser amargoso, me explico, mejor me entiendo, o sea, estar afable con todos, y si es un grupo, pues también buscar alguna jiribilla, pues para hacer reír, antes de ser comediante, me explico, entonces ya lo traes, ya traes el beat de querer hacer reír, de querer que la gente se sienta a gusto, ¿me entiendes? Y cuando Diana, mi hermana, pone el negocio, este... ¿Que no era de comedia? No era de comedia, ahí trabajaba Luis Fernando Rufo. ¿Cómo no? Saludos, saludos a Rufo. Mi querido Rufo, un gran amigo. ¿Él ya era comediante ahí? Él no era comediante, él cantaba, se llamaban los comerciales, creo que se llamaba el negocio. Ok. Cuando van y le hacen traspaso, yo voy con Diana, porque iban a hacer unas firmadas, y pues yo la fui a acompañar junto con Alberto. En eso yo estaba en esa plática, y dice él, oiga señora Diana, pues ya el negocio es suyo, este, no me lo voy a pedir que cumpla con algo, tenemos una fiesta, un cumpleaños, no sé qué iba a ser, de un grupo de personas. Aquí tenemos a un muchacho que ya tiene rato de estar tocando con nosotros, cantando, que se llama Luis Fernando Rufo. Pues ya lo contrataron, y pues, ¿cómo ve? No hay problema que trabaje. No, no hay problema. Y aunque mi hermano me va a ayudar, me dice a mí. Pero no me va a ayudar, mi hermano. Mi hermano eres tú. Exactamente. Va a cantar, entonces yo ya imitaba y todo ese rollo, cantando, todo eso. Total, este, me da risa porque digo, Rufo, este, a ti te traspasaron junto con el negocio. O sea, eres parte del mobiliario, Tania. Parte del mobiliario, Rufo. Y siempre se lo digo y se ríe, que se acuerda muy bien. Y me acuerdo que ahí trabajamos los dos. Ok. En esa pachanga. Y Rufo cantaba y cantaba y cantaba. A mí me gusta mucho cómo lo canta Rufo, canta sus canciones. Te presta muy bien. Sí, muy padre. Pero ahí todavía no eran comediantes como Talto y Rufo. No, no. Yo ya me levantaba ahí porque ya imitar ya era algo extra. Y da risa. Y la risa y ahí jiribillas y cualquier cosilla, pero no de lleno. Y después, este, empezamos, Héctor, mi hermano, también iba a cantar, este, junto con Gustavo, un amigo de muchos años, este, la voz que me era de José José, le digo yo. Gustavo, claro. Que cantaba muy bonito. Canta muy bien también. Este, total en eso, estábamos trabajando, estaba yo, yo estaba Rufo y estaba Héctor, ya tocando, nomás tocando. Pero conforme fue pasando el tiempo, explico, este, se empezó a acreditar un poquito más el negocio y empezamos nosotros a despertar un poquito el chiste y el cotorreo. Héctor empezó con cosas que también le pasaban y ahí, ahí empezó, empezó la bolita. Y empezó a ser más grande. Antes iban nada más los primos y los vecinos que estaban ahí. Pero llegó un momento en que ya iba gente de otros lados para llegar al rincón. No había lugares, Sergio. Y la verdad, este... ¿Más o menos te hablando que 80? Los 80 se empezó. ¿80 se empezó? Empezó a los 80. ¿Y cómo fue tu primer show? A ver si me voy a entender. O sea, tú cantabas e imitabas, pero no contabas chistes o no contabas, o lo que es hoy, stand-up, o sea, no contabas una rutina. No contábamos rutinas, contábamos más o menos un chistecito o una cosa de esas. Alguna que otra rutinita, pero no te dabas cuenta. Ya, ok. Lo hacías, pero no te dabas cuenta y se reían. Vamos adelante, lo seguías. Pero básicamente era el chiste, ¿me entiendes? ¿Y cuánto grabas en el escenario tú? Pues la hora. Era una hora. Era una hora. A veces hasta porque no había llegado aquel y pues síguele. Síguele. Y mientras, pues tú sabes, ¿no? Pues tú traes ganas, pues le sigues y cantas. Pero quiero entender que era lo mejor de un 100% era 80 cantar, 20% comedia, más o menos, o si estaba más dividido. Yo creo que era un 50-50. ¿50-50 ya? Sí, era un 50-50, porque fue difícil, Sergio, aquí en Monterrey. Es que yo quiero pensar, Lalo, que tú, tú directamente, tú eres de los iniciadores de la comedia aquí en Monterrey. Como tú lo comentas, o sea, no había lugares de comedia como tal. A lo mejor eran lugares, en el caso del Rincón, que era más como Peña. Sí. Ajá. Y el abridor era el comediante, o sea, era más importante en aquella época el que tocaba y cantaba que el comediante como tal, ¿no? Definitivo, definitivo. Sí, todo el mundo iba a escuchar cuestiones latinoamericanas. Pero cuando le dabas esto a las personas, pues les gustaba. Claro. Pues, oye, pues qué padre, ¿me entiendes? Y luego más si te la cotorreabas y a veces llevaba máscaras. ¿En serio? Sí, llevaba yo unas máscaras. Ahí tengo una fotografía. ¿Cómo no me traje fotografías? Ahí tengo. Bueno, pues, este, había un smog muy fuerte en México que hubo, pero tremendo. Y que también nos llegó aquí. Y yo veo, de repente fui a una tienda y vi una máscara, pero no se cuenta que con oxígeno y todo. Y voy y me la pongo. Ahí, me explico. Dijo, discúlpeme porque ya aquí también llegó el smog y aquí también con nosotros. Y me la ponía y pues se reía la gente. Este, pero no, no, no. Yo me acuerdo, alguna vez te vi que se me hacía impresionante que tú te entregabas a ti mismo un Oscar, algo así. Había una rutina por ahí. ¿Y te acuerdas cómo iba? Sí, cómo no. Yo veía que me encantaban los Oscars, porque a mí siempre me han gustado las películas. Sí, claro. Muchísimo. Este, me acuerdo muy bien que yo veía los Oscars y dije, hijo, yo quisiera ganarme un Oscar, me encantaba, ¿verdad? De hecho, cuando estábamos en la UR, vino una persona que se ganó por la fotografía un Oscar y nos lo iban a presentar. Tú sabes que a veces traían simposium para... Sí, sí, claro, claro. Traían gente, entonces trajeron a este chavo que yo lo acababa de ver, ¿entiendes? Es en Los Ángeles, recibir el Oscar y va a llevarle el Oscar. Y entonces dije, no, pues yo aquí soy. Claro. Y fui y me explicó porque yo quería tocarlo, no quería verlo. Total, en eso, este, el chavo lo saca y todo este rollo, ¿no? Entonces ya cuando se termina esa imposición, voy yo y le digo, oye, este, ¿me permites tocarlo? Dijo, sí, claro, con todo gusto. Total, lo veo, lo veo, lo... Y ya se cuenta, dije, no, hombre, esto es para mí. Ya me lo he entregado, ya me lo he entregado. Total, pues, es más, ya cambió, no quería quitar el chavo, como que no se lo quería dar, me explico, de lo emocionado que estaba. Total, hice una rutina, así, lo hacía en el unicornio, con mi hermana también. Llevaba un maletín de doctor, pues, ¿dónde lo guardo? Y yo tenía un maletín de doctor, dije, bueno, pues, pues ahí lo meto. Y cuando entraba yo al escenario, pues, me llevó un maletín de doctor. Esto, ¿qué onda? Pues, ¿qué va a ser esto? Y ahí tenía un Oscar de esos que venden. Total, en eso, les digo, oigan, fíjense que, pues, les decía al público, pues, aquí traigo algo muy especial que quiero compartirlo con ustedes. Y abría y hacía la faramalla, ¿no?, de abrir el maletín. Y todos, pues, ¿qué va a sacar? Y que saco el Oscar. Y todos se reían. Y entonces yo agarra el Oscar y decía, agradezco mucho a la Academia por el Oscar que me acaban de dar, este, en la, me acuerdo que estaba en la época también, en aquella época la Lola de la Trailera, creo que estaba, por participar en la Lola de la Trailera. Este, agradezco a los hermanos Almada, pues, también ellos me ayudaron para tener esto. Oye, ya siempre sabía. Qué padre. No, me acuerdo muy bien que, que una vez me decía a Óscar Burgos, Lalo, estás bien loco, ¿quién saca un Oscar? O sea, decía, le llamaba mucho la atención a Óscar ese sketchito. Es que, ¿sabes qué pasa? Que hoy, conforme han pasado los años, estamos hablando de hace 40 años más o menos. Más o menos. Que, que era lo que se me ocurría, lo voy a hacer para hacer reír. Hoy, creo yo que hay más estructura, hay ya, ya como que, de cierta forma, teorizaron la comedia. Ok. Es, aquí va esto, aquí va lo otro. Y, y yo creo que, que ustedes, tú y Lalo, tú y Héctor, perdóname, fue mucho, mucho de, de feeling, de, de cómo voy sintiendo la gente y cómo voy haciendo cosas que hoy ya sabemos, ahora se me voy a entender, ustedes usaban herramientas de la comedia que no se ven cómo se llamaban. Ok. Y que fue por, por intuición. Exacto. Hoy ya alguien que fue un maestro dijo, esto se llama así, esto así, esto así. Así es. Y hoy esas herramientas ya se usan mucho en la comedia actual. Sí, sí, definitivo, porque, mira, yo pienso que la, yo siento, Sergio, este, que en la televisión como también en el, en el escenario, la improvisación es muy importante. Si no improvisas, este, te vuelves, te acartonan las cosas. Entonces, es muy, muy padre, yo lo veo en mí, me explico, por eso tienes un público con quien comunicarte y si tienes ese público con quien comunicarte, pues es bueno que haya la comunicación, no solamente que el artista como perico, no, 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 que también ellos participen y en la, tú sabes, tú sabes muy bien, Sergio, que cuando participa el público no sabes qué va a ocurrir, no sabes de dónde va a salir la chispa y salen, me explico. Entonces, es más, estuve yo hace poquito, ¿qué tira? El sábado, el sábado estuve en la casa de Oscar Burgos, en Revolución, y de repente pues yo, pues tú traes tú. Un esqueleto. Un esqueletito, lo que haces todo y ahí vas improvisando y le vas metiendo y vas controlando con la gente y volteé a unos muchachos ahí en un rincón, pero así, me explico, pues y las vi y se me hicieron como extraterrestres, le dije, bueno, y ustedes son extraterrestres o qué, o sea, y pues se rieron, me explico, y entonces decían, no, ella es, ella es el extraterrestre, o sea, todos se sacaban de eso, nomás se decían a una, no, y yo, ¿por qué? Y de ahí la gente estaba fascinada, entonces estábamos cantando alguna canción, veneme, deja que canten las extraterrestres a ver cómo se oyen, y ya me bajaba yo a cotorrear con él. Entonces, todo eso, no, no lo vas a ver el día siguiente, porque ni van a estar ellas, entonces, cuando tú improvisas, son cosas nuevas y refrescas lo que traes.